Grupo Cero Televisión Muy buenas Norma Hola, hola ¿Qué tal? ¿Me escuchás? Te escucho, todo en orden Espero que todo el mundo También nos escuchen Pues Esperemos, sí Me salió un libro, ¿lo mostramos? No, es verdad, es verdad Ahí está, sí está Ya, los cuentos de Norma Dos, dos El número dos La segunda temporada Gordo, gordo, gordo Con un montón de cuentos Está bien, hoy lo estuve leyendo Y me gustó, cosa extraña en mí Que no me gusta nada Realmente, que critico todo Pero me gustó, está bien Está bien, está bien Así que, le gusta la autora Lo pueden adquirir En Editorial Grupo Cero Punto Coma, es la página, creo Editorial Grupo Cero Punto Coma Editorial Grupo Cero Punto Coma Y ahí pueden escribir Para pedir el libro ¿No? Como Sí, aquí Entonces A ver si está Bueno, que pueden escribir Para pedir los cuentos de Norma Dos, precisen Porque está el uno Porque está el uno Que no haya Mandar el uno Tienen que pedir el dos Claro Que es mejor que el uno Así Dos siempre es más que uno ¿No? Sí Así que estamos preparando el tres Sí Así que escribí Para clamarle el alma Hay una habitación oscura Y un hombre sentado Frente a su ventana A su ventana Rodeado por sus pocas pertenencias Una silla de bencicada Una cama solitaria Y un par de zapatos tirados al azar Las ropas colgando de un clavo La pared cubierta de recortes de diario Y alguna fotografía ajada Entre la escena y él El cristal vacío Donde se apoyaba solo una mosca A la que miraba detenidamente Sin atreverse a nada Sabía que con un solo movimiento de su mano La atraparía y la tiraría contra el suelo Haciendo sentir el ruido de su caída Como en aquellos tiempos de su niñez Donde era famoso por este juego Pero esta vez no pudo nada Dejó que sus alas siguieran atadas a su cuerpo negro Y que su boca sorbiera el vacío Aplastándose contra lo invisible Sintió que también su boca se abría a veces Recibiendo la lluvia Y que dentro de él estaba él mismo Golpeando para afuera Y que doliéndole estaban todos los octubres Caminados en su vida Con sus pasos mojados por el llanto Y una ternura encapsulada Que no terminaba de salir Y que se estaba oxidando dentro de su pecho Justo esta noche Acudiría a la cita aquella Que había buscado día tras día Y que encontró perdida en la ciudad Saltando las alcantarillas Entre las torres que de tanto en tanto asomaban Para dejar oír el tic-tac de algún enmohecido reloj Que nunca estaba a punto Disipando en el aire una tristeza Que como él se miraba para adentro Como mordiéndose la lengua Ella vendría como siempre Vinieron sus mujeres Despacito Tropezaría con todas sus costumbres Ordenaría sin pensarlo su lugar en la cama Y también todos sus silencios Arreglaría las sábanas con ternura Sin molestarlo Se abría paso entre los vasos de otros días Entre los retratos de otras mujeres Y juntaría de paso Los fragmentos de su alma Esa noche tenía el corazón oscuro Pero dentro de él siempre había un rostro de mujer Entre otras mujeres Que se encendía Como cada vez que entraban en su habitación Y se desnudaban Calladas A oscuras Que como siempre se recortaría sobre su pecho Y hablarían de las cosas simples Y él presentaría sus pies desnudos Recorriendo el cuerpo Y eso devastaba Pero esta noche ella vendría a reclamarle el alma Y él entonces Le hablaría de sus torpezas De sus medallas de latón De esa manera de estar en el mundo Y que el mundo es un pañuelo Y todos los lugares comunes que se le ocurrían Pero luego tendría que hablarle de sus ojos Y de sus intenciones Le contaría de sus manos callosas Y ese perfume a pan Que no podía garantizarle Y tomarían un café Escuchando la lluvia Pensó que esta vez era inútil Ella con sus manecillas cuidadas y suaves Con su cabello de seda Con su voz de niña Hablándole de lo posible Jamás entendería su corazón tan endurecido Ella había sido criada para otros corazones Más suaves Más lentos Más domésticos Su piel curtida No podría ser comprendida jamás Porque él estaba muy lejos De los pactos de hoy en día Esos que piden una mente ágil Disciplinada Que lo llevarían a ese famoso progreso Y a instalarse en la comodidad De una vida placentera Estaba acostumbrado a cabalgar En noches de insomnio Entre música de besos Y encuentros insolentes Con el deseo siempre tirando Hacia lo prohibido Pero con una entrega total Hasta sentirse hundido En su cota de alcohol diaria Y sus grandes maremotos Tal vez sea posible más adelante Pensó Cuando el tiempo deje huellas Más benéficas en su alma Pero no ahora Alguna vez Y quién sabe si esto será posible Ella nunca hubiera podido dormir Junto a esos latidos suyos Tantumultuosos Tan de tormenta Tal vez sin quererlo Debió verse envuelta En este lío Un verdadero embrollo El haberse enamorado Por un instante De este endurecido zorro viejo Con estos ojos tan tristes Y sus cadenas de miedo Fue solo una noche Ella había llegado cansada De tanto silencio Necesitaba que aunque sea Por una noche Sus pasos se enfilasen Hacia otros rumbos Su cabello reposase En otra almohada Sus sueños fueran Los de una bella mujercita Que baila sin temor Siempre Entre el recuerdo Y el olvido Y él Se viene derrumbando Entre el silencio El abismo de su llanto Y su cursilería Caminando sin rumbo Porque no es de ninguna parte Casi siempre como un extranjero Con el nombre cambiado O con su territorio Girando en la oscuridad De las noches Él quería otro mundo Quería su cuello En libertad Siempre queriendo Besar el caos Si esto fuese posible Hasta que no de más Hasta que cante Necesito Necesito un respiro Se dijo Porque quiero ver Una fiesta En los ojos De la mujer que amo Y no una mujer Con la boca tapada Por el cansancio De una vida Llena de sobresaltos Pero fue simplemente El sonido del teléfono Y una llamada Justo antes De la hora del encuentro Era ella Con la voz Que apenas Más que un gemido A un prisionero De las sábanas Era ella Con la voz Que era apenas Más que un gemido A un prisionero De las sábanas Y así escuchó Las primeras palabras Que capaban De sus labios Resecos Por la fiebre O por alguna Profanación Impronunciable Que le decía Que no iría A visitarlo Esa noche Que dejasen La cita Para más adelante Y la voz Insegura Se juntó Con su voz Pronunciando Las mismas palabras Ahora no Tal vez Más adelante En otra oportunidad Cuando pase Este remolino De fiebre O cuando el destino Quiera volver A juntarnos Y ahí terminó Se llama Una cita Nocida Una cita Cancelada Una cita Que no fue Una cita Que no fue Pero fue Pero no como Él quería Pero no como Él quería Fue un encuentro Porque no Los dos pensaron Lo mismo Se encontraron Ahí en esa frase Donde él decía Por ahora No Más adelante Cuando el tiempo Ella lo mismo Y ella pensó Lo mismo Dos diferentes Que se juntaron Y se unieron ahí En ese Pensamiento Bueno Bueno por lo menos Estaban de acuerdo Si en algo Estuvieron de acuerdo Si no Se dio un encuentro En quedarse Insatisfecho En posponer En posponer Y como ¿Cuál es la primera frase Del relato De algo del alma? Si Ella Llegó la noche Y alguien Vendría A reclamarle El alma Ajá Alguien vendría A reclamarle El alma Que ahí Él se pregunta Por él mismo Si Claro ¿No? Que le iba a enseñar Que le iba a enseñar Sus medallas De latón Sus manos Rúticas Su pobreza ¿No? A él le gustaba Otra cosa Le gustaba siempre Entrar en el caos Y en esas relaciones Donde el deseo Tiraba hacia Lo prohibido ¿No? En realidad Ella también Estaba prohibida Para él ¿No? Con su Cabello rubio Y sedoso Y las manos Bien cuidadas Y toda una Una cosa Que no Nos pegaba ¿No? Con esa habitación En la que estaba Ella tenía Que atravesar El caos Para llegar a él Los zapatos Tirados En el suelo La cama revuelta La fotografía De otra mujer Los vasos De días anteriores El caos ¿No? Hasta llegar A hacerse Un rincón En la cama Bueno Y la historia De la mosca Al principio Al principio La mosca ¿No? En el vidrio Él En la ventana Él En el vidrio Que ni siquiera Pudo matar A la mosca Se quedó Se quedó Mirándola ¿No? Recuerdo Del juego Claro Pero que ya Había matado A muchas ¿No? Ah sí 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 Así Tomándolas Con la mano Y tirándolas Al piso Para que hagan Ruido Por eso Por eso En ese juego Infantil ¿No? Sí Muy bien Bueno Ahora Vamos a leer El primer cuento Del libro Porque quedaría Un poco Fuera de lugar Así que vamos A seguir Con los poemas Con la poesía Bueno Seguimos Con el libro Estamos en la página 56 Y vamos a leer Un poema Que se titula Vamos yendo Vamos yendo Vamos yendo Arriero Dile a la tropa Que arreas Que surque el monte Y los llanos Que busque su comida Y emprenda En la arruga silenciosa Del sendero El camino Del regreso Hubo interrogaciones Desviadas Palabras sin música Escuchadas En rostros secos Sin rastros De lágrimas Invalidos Invalidos Por extrañas Ignorancias Que perdieron Su equilibrio Sin saber En qué rincón En qué piso Habitan Si tienen que subir O bajar Las escaleras Y que no saben Buscarse Entre los otros Arriero No llores Sobre el mundo Besa la tierra Que te acoge Y mira el cielo Que tan alto Quedó como vacío Una nube Con peso Cargada De pensamientos Estelares Gira sobre Tu cabeza Y anuncia Con un llanto Que la alegría Invadió Los universos Luna Grande Sin ojos Cargada De brillantes Alumbra A la ciudad A la que llegaremos Volando Entre Resquebrajadas Tierras Y sus bordes Inquietos Verán el pie Desnudo De la noche Quedando atrás Entre las cumbres Seremos Los pasajeros De la tierra Que te siguen Despreciando Los límites Que oprimen Las gargantas En el celeste Espacio Reteniendo La catarata De cuerpos Que quedaron Perdidos Ciegos Por los restos Del odio Allá vamos Arriero Que el río Apresura su curso Y el verdor Se acumula Empujando Hacia el mar Una gloria Rompiente Ahora Hundida En la tumba Del pensamiento Negro Diles Que el corazón Nacido Para amar No fue muerto En el extinto Diálogo En el que No te oías Porque Uñas y dientes Defendieron Ese día De sol Ese día De amor Sobre la tierra Todo el azul Es tuyo Allá vamos Arriero La tierra Ligera Vuela Sola Huye De los perdidos Se desnuda Y se funde Intacta Como recuerdo Al soplo De la vida Hay una piel Secreta Que no pierde Su forma Hay una carne Dulce Nacida En el instante Lúcido Donde una voz Penetra Hasta las venas Tibias de la tierra Para rodar Con ella En ese beso Oscuro Como sonido Oscuro Recorriendo Los cantos En pequeños Latidos Con olor A existencia Arriero ¿Qué será El hombre nuevo? Intenté Sin conseguirlo Montarme En la flecha Del tiempo Para viajar Hacia el futuro Mas no pude Avanzar Porque todas Las formas Se perdían Diluidas En el aire Te busqué Por las orillas Húmedas Y entrelatidos Con los pies Tratando De no tocar Ninguna superficie Ninguna idea Preformada Que matase Con su burla La alegría De mis saltos Al vacío Mas no pude Imaginarte Sino en un combate De raíces En medio De una soledad Que no preví En medio De otros mundos Con los ojos Sufriendo En la oscuridad De la ceguera Y los susurros Doloridos Del gentío No son gemidos Los que golpean Las puertas De la tierra Y muerden A los hombres Que no sueñan Son ráfagas De poder Vacilando Entre paisajes Secos Hombre futuro No te encontré Entre razonamientos Y quise Que te envuelva El mundo Es su música La que te vestirá Con un ropaje De estrellas Lejanos giros Entre velos Serás el único Que despertará Cuando el amor Presida El último adiós Sobre los hombres Los fuegos Inhumanos Harán cenizas De músculos Vacíos Corazones Sin nadie Y en el oído Sonará remotamente El sonido Del mundo Encerrado En una oscuridad Profunda Limando Las palabras Que ya no dicen Ni luz Ni oro Ni sangre De puños Lastimados Manchado De paredes Donde un hombre Protesta Pero ese hombre Existe Te busco En el futuro Y veo Y veo Solo lunas Trajinando El ancho espacio Donde persiguen A los que fueron Huesos Venas Sangre Sonando Su melodía En medio De la cárcel Del cuerpo Batiendo Sobre el calor De ciudades De ciudades Erguidas Que no Huelen A nada Solo Relámpago Sobre un rostro Bello Solo La certeza Presente De un amor La verdad De la vida Donde todo Pervive Como llama Que no quiere Ser brasa Sino luz Irradiando Un oscuro hueco Sin latido Hombre futuro Brilla Como la piedra En esta selva Diminuta Donde yo No estaré Sino estrechando Formas En silencio Te dejo Una canción Debajo De una piedra Para que rías Como un pájaro Feliz Y te levantes Altivo Como un chorro De agua Fresca Que busca Enredarse Con la luna Así que hay Hombre futuro Hombre futuro Está lindo Sábados En Madrid Sábados Sábados En Madrid Me prometí Volver a encontrar El acontecimiento Aquel Del desconcierto El primer asombro De una brisa Tocándome el rostro Como si para mí Un bosque De álamos Se desplegase En abanicos Llegó noviembre Y su contrapartida Enrareció Mi atmósfera Que tuvo con el bosque Acuerdos diferentes Porque todo Había cambiado Ya que ahora Estaba en otro lugar Del planisferio Al norte No en el sur Y el cielo Me miraba Desde constelaciones Ignoradas De las que me Quejaba Porque no había Admitido Que tenía Que tenía Que llegar A conocerlas Para que hablen Conmigo Cada vez Que las mirara La luz No había plasmado En el mismo celeste Y solo un pájaro Perdido Aparecía en el patio Con pequeños saltitos Pero nunca escuché El llanto De su canto Cada vez Que se acababa El día Me sorprendía Ver cómo Habían escapado De la muerte Las monumentales Piedras En las que veía Reflejada La sombra Y el sudor De los caballos Que caían En las calles Que subían Y bajaban En raudos Laberintos Ocultando Batallas De conquistas Y lluvias Penetrando Por grietas Que acababan En atroces Ruinas Explotadas Por el estruendo De los años Leía con avidez Un libro De héroes Trajinando Entre ruedas Estrechas Y quería Que pasase Un pregonero Gritando mi nombre En las esquinas Haciéndome culpable De la ruina De Roma Y de haber secado La sangre De los bárbaros En una historia No del todo Comprendida Con hombres Austeros Y doncellas Encerradas Por embustes Yo venía Del llano De una Pradera Extensa Con mujeres De delicadas Manos Ofreciendo La trama De sus sueños En enredadas Sombras Prendiendo Antorchas Que salían Al encuentro De la luna A medianoche Para espantar Las ánimas Los hilos De colores Se entremezclaban En la mata Manta Que cubre Mis tobillos Ahora Encadenados Como torres Gemelas A mi propio Camino Aquel Del airecito Del comienzo Y me quedo Aquí Para hablar Largo Y tendido Del poema De amor Que escribíamos Juntos Como viejos Ofebres Las tardes De los sábados Qué bonito Las tardes De los sábados La hora Del taller De poesía ¿No? Que éramos Los viejos Orfebres Así que Muy bien Norma Muy bien Bueno Te presento Mi ejercicio Sí Adelante Te escucho Se llama La isla Inaudita No se ha bloqueado Se ha bloqueado El Ay 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 No responde No responde No responde Bueno Lo voy a tener Que Entonces Voy a Forzar Salida Y volver a Abrir Porque no responde Entonces Ahí dice Grabando ¿Cómo, cómo? En esta esquina Dice Grabando Sí, sí Seguimos Seguimos Grabando Pero no estoy Cortando Solamente estoy Abriendo y cerrando El documento Donde tenía La historieta La historieta Ok Así que se vuelve A abrir Y enseguida Enseguida está Espero Espero Porque esos Ordenadores Que van Como nosotros Haciéndose más No sé qué decir Más lentos Más lentos Más lentos con el tiempo Ok Lentos Si quieres Atención A ver A ver A ver A ver Hay una pantalla Negra Toda negra Bueno A ver ¿Cómo era Que se llamaba? Se llama La isla Inaudita La isla Inaudita Eso es La isla Inaudita Ya está Allá lejos En el continente Se decía Que era Imposible Instalarse A vivir En esa isla Solían ir Por contratos Temporales El tiempo Para la semilla Del germinar Para la flor Florecer Digamos Con un encargo Preciso Un trabajo De fontanería El derrame De unas ruinas O la posibilidad De ir A pisar Pisar tierra Hasta dejar Huellas Cuando al extranjero Llega Se le indica Que escriba Con su letra En un adoquín De barro La fecha Del día Con su nombre Así hacían Con los presos Cuando la isla Albergaba la cárcel Bueno La cárcel Sigue ahí Sus estancias Amplias Invadidas Por una vegetación Abundante Dejan a la imaginación El ritmo De vida De los presos Cuando Juan Llegó a la isla Dejó Con orgullo Su nombre En el adoquín De repente De repente Entraba Solo por haber Llegado A esa perla Recondita Entre las entrañas Del río En un albergue De la historia Un páramo Atractivo Una cárcel De lujo En aquel entonces Nadie podía Escapar De ella El río Es como un rival Hostil Intolerante Con fuerte Corriente Siempre gana O te quedas En la isla O te pierdes Ahogado Muerto En la maleza Que bordea Sus tierras Imposible Cruzarlo A nado En la isla Los presos Estaban libres Los barrotes De la cárcel El río Hoy Hay barcas Que alcanzan El pequeño embarcadero Casi todos los días Sin embargo Viven ahí Unos pocos No es fácil Está muy tranquilo Te tiene que gustar Es una comunidad Cerrada A Juan le gustaba Al saludar Decía la frase Pueblo chico Infierno grande ¿Verdad? Es cierto Es muy tranquilo El canto De los pájaros Viene a interrumpir El silencio Se nota El olvido Toda la actividad De la isla Es el centro Ahí se juntan Las oficinas Las tiendas Los almacenes Y la escuela La escuela ¿Se dan cuenta? Después de años Y años Haciendo trabajar A los presos Para mandar A doquines Al continente Hoy Hoy Se envían Alumnos A la isla Para aprender A educar En el continente Juan es un buen profesor Y encontró su lugar Para vivir Aprender a disimular Los defectos Que puedes ver En el otro Y en el mismo movimiento Disimularte Los tuyos Todavía no han recibido Quejas Ni reclamaciones Ni intentos De sabotaje Así que siguen En medio De esa preciosa Fauna Muy bien ¿No? Que una celda Abierta Era Era la isla Martín García Ajá Que me hablaron Hoy De la De la Isla Martín García Que era Una antigua Cárcel Y eso Muy bien Así que Una historieta Sobre la vida Eso Juan pobre Lo mandaron A educar A gente Que era el profesor De la isla ¿No? Educaba A otros Que iban después A la ciudad Era el lugar Donde educaban Sí Pero que educaban De una manera Particular ¿No? Como para Aprender a vivir Como ellos Tenían que aprender A vivir Entre ellos Para poder ¿No? Porque esta es la frase Que dice Pueblo chico Infierno grande ¿No? Para poder Convivir Con los otros Pues tenían Que olvidarse De los defectos De cada uno De los suyos Y de los de los demás ¿No? Que eso es El aprendizaje Que después Juan ¿No? Trasladaba Hacia el continente Muy bien Quimos Así que Me alegra Que estés Con Investigando Escritura Investigando A ver Cómo es Sí Cómo es Queda bien Poner ese lugar Como un pueblo Chico Infierno grande ¿No? Poner ese lugar Ahí En el medio De esto ¿No? Como que trae La cosa Más cotidiana Sobre ese vuelo Hay como Descender a tierra Tocar Ese lugar común ¿No? Que es común A toda esa población ¿No? Pueblo chico Infierno grande Que ya es Este Como un refrán Que se dice ¿No? Sí Así que Sí Que es un poco Como con las familias ¿No? ¿Cómo la familia? Que es un Un pueblo chiquito Ah Entonces el infierno Es grande ¿No? La familia Ah Sí Sí La familia Si no abres a más gente La familia Siempre es ¿No? Que puede ser Bueno Puede llegar a ser Un infierno grande Puede llegar a ser Sí Hay que aprender Hay que aprender No podés dejar de ver Lo que pasa es que Después ¿Qué haces con lo que ves? Es el asunto Claro Claro Cosas que no se pueden dejar ¿No? Como los celos No se pueden dejar de sentir Pero hay que ver Después ¿Qué es lo que haces? Con ese sentimiento ¿No? ¿Qué haces? Haces el lío Haces La guerra Haces El desorden Haces De los sentimientos ¿No? Lo que puedes ¿Eh? Lo que puedes Hacer lo que puedes O hace la vita gorda Es otro Otro refrán Otro lugar común ¿No? Está aquí en B Y hace la vita gorda Claro Sobre los de uno también ¿No? Sí Sí Que son lecturas ¿No? Es como leer un libro Entonces Son lecturas ¿No? Veo Como ¿No? Va pasando La historieta Bueno Pero que en la vida De uno Uno se tiene que implicar Un poco ¿No? Ah sí Sí Se implica Que no podés Dejar de sentir Toda esa cosa sexual infantil Que está ahí huyendo 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 Cuando le prestas menos atención Sientes menos Claro Que ya el sentir Como no domina tu vida Pues ya eso Porque una cosa Es el ver ¿No? Y después está Todo lo que Uno argumenta Alrededor de ese ver Ahí Esa debacle Esa debacle Imaginaria Que se genera Con lo que uno ve Entonces Ahí entran Todos los sentimientos Toda una cosa Que tiene que ver Con Con la razón ¿No? Con Pero es más allá De la razón Donde hay que ir ¿No? Claro Como para el hombre futuro ¿No? Claro Y sí Y sí No Porque también Hay que creer En las transformaciones ¿No? Que a veces puede ser Un pueblo chico Un infierno grande Y a veces Puede ser un pueblo chico Y no Es un infierno Porque el infierno Es lo opuesto al cielo ¿No? A veces debe ser celestial También ¿No? O sublime Sublime Si podés Sublimar ¿No? Que de eso se trate Ajá De no quedarse ahí ¿No? Muy bien Bueno Bueno Norma ¿Seguimos el próximo día? Seguimos el próximo Con otro cuento Ok Con otro cuento Muy bien Pues Seguimos Saludos a todos Y seguimos El próximo El próximo martes Eso Muy bien Ok Adiós Hasta luego Chao Norma Gracias Chao 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 Amén.